muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo la continuación de esta historia que no es de mi pertenencia todos los derechos a epión 878 si quieres apoyarme de una manera más personal puedes unirte al canal apretando al enlace que aparece en la descripción uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados sólo para miembros estar dentro de un grupo privado de whatsapp y discord también puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en youtube hablando contigo en privado recibir saludos al final de todos mis vídeos votar por las futuras historias del canal y más créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma también el enlace de midwitch está en la descripción saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado sin más continuemos con la historia después de ese descanso el sol empezaba a salir los primeros en levantarse fue kakashi gai y neji los tres se miraron y buscaron a lambu neji utilizó el yakugan y vio que estaba sentado en el árbol mientras observaba un nido con pájaros que estaban durmiendo el yuga asintió de forma de confirmación y los dos hounin se dispusieron a despertar a los demás y comenzaron de nuevo su viaje una vez que empezaron con su curso el ámbulo seguía como siempre entre las sombras mientras que los demás tomaron la misma posición que el día anterior todo iba a la perfección estaban por salir del territorio del país del fuego y entrar en el país del viento que era puro desierto por supuesto pero antes de entrar una gran cantidad de ninjas aparecieron frente a ellos los demás se pusieron en guardia protegiendo al señor feudal dos ninjas saltaron para estar al frente de todos y el ambu observaba todo detrás de unos árboles donde estaba oculto lobo negro ese tipo tiene una cicatriz en la frente miro al otro ese tiene el cabello blanco y los labios partidos entonces estos son los sujetos qué bueno que tenía esos informes de los demás ambus y no el equipo que se quedara con el señor feudal estarían en un gran problema estaba por salir a dar la cara pero se percató de algo ya veo sonrió de manera maléfica jeje se llevarán una gran sorpresa y desapareció en un salto mientras que en el campo de batalla todo el equipo estaba frente a la gran cantidad de ninja que estaban y qué significa esto dijo el peli blanco con el labio partido creí que habías mandado el falso informe para que se separaran quenso quenso lo hice al parecer se dieron cuenta de ello y no vengas a criticarme de esa manera takeru dijo el hombre con la cicatriz en la frente takeru si si no me importa además son pocos el peli blanco sacó un kunai escucha yo me encargaré del sujeto del sharingan kakashi y el tipo raro del vestido verde gai quenso está bien yo me encargaré de la mujer kulenai y del pálido sai takeru todos ustedes grito a los demás ninjas que estaban detrás de ambos encárguense de los demás entendido todos gritaron ahí y comenzaron a atacar junto con los criminales de rango a kakashi escuchen no dejen que en ningún momento se acerque al señor feudal todos asintieron y kakashi en un rápido movimiento bloqueó el ataque del tipo con la cicatriz en la frente con su kunai en qué momento sacó una espada pensó algo alarmado ya que en ningún momento lo había sacado más bien no había notado que llevaba una katana este tipo no es una persona cualquiera takeru hey gritó mientras esquivaba el ataque de gai dije que me lo enfrentaría kenso deja de boberías y concéntrate yo me encargaré de él y tú encárgate de los demás takeru ah está bien pero después cómprame un helado el tipo de la cicatriz sólo asintió y se dispuso a atacar de nuevo al portador del sharingan kakashi hizo un movimiento para darle una patada en el estómago kenso lo bloqueó con el mango de su espada y en un movimiento rápido le cortó un poco el traje jounin de kakashi y el salto para estar varios metros kakashi este tipo es rápido murmuró mientras hacía nuevamente una pose de combate que estará haciendo aquel anbu murmuró nuevamente y se dispuso a atacar mientras que los demás neji atacaba a los ninjas renegados que seguían a los criminales de rango a uno trató de atacar el señor feudal pero sasuke lo aniquiló en un movimiento rápido con su espada sakura usó su puño concentrado de chakra y golpeó el suelo haciendo que se agrietara bastante algunos rocas se levantaron y ella los golpeaba para que vaya en dirección de los ninjas renegados haciéndoles impacto en todo el cuerpo lee los atacaba con su técnica remolino de la hoja con oa sempú tenten con sus armas ninjas kurenai los metía en genjutsu de alto nivel lo cual los dejaba inconsciente sai creaba monstruos con sus dibujos y los invocaba con su técnica imitación de imagen súper bestias y las bestias atacaba a los ninjas renegados todos seguían luchando y cada vez más aparecían más y más ninjas lo cual les complicaba bastante gai luchaba contra el peli blanco takeru le costaba bastante ya que para él era la primera vez que peleaba a alguien con un gran nivel de taijutsu takeru hizo una una bola de fuego lo cual gai saltó para esquivarlo pero de repente vio un dragón de agua justo al frente de él y le impactó de lleno llevándolo contra al suelo con gran fuerza lee gai sensei grito alarmado su estudiante al ver eso técnica siendo impactada en su maestro él se le acerca está bien gai si estoy bien se levanta estos tipos son fuertes dijo mientras que el peli blanco nuevamente hizo una pose de combate mientras que kakashi hizo su famosa técnica cuchilla relámpago raikiri y trató de impactar en kenzo lo cual él usó su espada para absorber el impacto y de repente la mano del peli plateado que corría electricidad desapareció de golpe alarmándolo bastante y saltó hacia donde se encontraban sus compañeros kakashi esa espada absorbido mi técnica dijo mientras veía como kenzo apareció al lado de su compañero takeru e hizo también una pose de combate estos tipos son más poderoso de lo que aparentan gai si estos son los ninjas corruptos de rango así no me equivoco kakashi asintió prepárate y ambos hicieron nuevamente pose de combate mirando a los dos ninjas corruptos de rango a ambos ninjas corruptos veían como sus camaradas ninjas renegados eran derrotados por los demás shinobis que protegían al señor feudal kenzo si seguimos nos derrotarán en cuestión de minutos el peli blanco volteó a ver a su amigo takeru es mejor pasar al plan b el asintió oigan todos los ninjas renegados prestaban atención lo que les decía su jefe salgan de ahí ahora mismo los demás solo asintieron y se alejaron de los demás shinobis poniéndose detrás de ambos ninjas de rango a los ninjas de konoha vieron eso y se pusieron al frente con kakashi y gai detrás de ellos estaba el señor feudal siendo protegido por todos kakashi que es lo que planean sasuke aparte de eso donde está aquel anbu no se supone que era respaldo nuestro kakashi tienes razón pero olviden eso presten atención a cada movimiento que hagan todos asintieron pero vieron como la mano del peli blanco la levantaba y él sonreía que hace se preguntó kakashi mientras veía la acción de aquel individuo takeru ahora grito y bajo la mano de golpe pero nada sucedía dije ahora volvió a hacer lo mismo pero nada sucedía los shinobis de la hoja no entendían lo que sucedía qué rayos está pasando de repente el anbu apareció al frente de ambos cargando a alguien muerto los shinobis de la hoja se sorprendieron ya que era la primera vez que aparecía en esta batalla y los ninjas renegados solo lo miraban kensu quién eres lobo negro antes que nada tomen esto les lanza el cadáver ellos lo vieron y se percataron de quién se trataba takeru él como lo supiste maldito dijo mientras que los demás shinobis de konoha miraban con duda lobo negro cuando ustedes aparecieron sentí varias presencias que se ocultaban a los lejos me imaginé que eran shinobis para realizar técnicas de largo alcance y por lo que veo era su plan de respaldo dijo con una sonrisa macabra y sus ojos brillaron en la oscuridad los demás ninjas renegados al ver eso se percataron de quién era ninja renegado 1 no no puede ser atrajo la mirada de ambos mientras que el retrocedía del miedo ninja renegado 2 ese tipo es kuro okami el demonio de konoha ambos renegados ya sabían quién era con quién hablaban lobo negro o no al parecer me conocen tus amigos aunque el término demonio no me agrada tanto prefiero lobo negro volvió a sonreír kensu así que tú eres el famosísimo kuro okami e takeru jajajaja esos rumores de ti deben ser puras patrañas al decir eso el ambu volvió a sonreír de manera siniestra haciendo que los dos renegados se pusieran en guardia y los demás shinobis de la hoja sólo miraban lobo negro o entonces tendré que mostrarles que los rumores son ciertos jejeje debajo de su capa saca un kunai de dos puntas y del colgaban más de 25 sellos explosivos eso alarmó bastante a los demás kakashi que estás haciendo si lo haces volar hacia todos el ambu escuchó eso y sólo lo ignoraba mientras que miraba a los ninjas renegados lobo negro cuál de los dos quiere morir primero lo dijo con una sonrisa mientras que miraba a ambos hasta que se detuvo en una el peli blanco bueno tú serás el primero el lanzó el kunai al aire y todos miraron al cielo takeru que hace bajo la mirada y vio que lo tenía a centímetros de él el ambu lo tocó y el peli blanco desapareció en un destello rojo kensu al ver eso saltó varios metros para estar seguro kensu que le hiciste el ambu sólo señaló arriba todos los shinobis incluyendo los de la hoja miraron arriba y vieron que el kunai que lanzó a su lado se encontraba takeru los sellos explotaron acabando la vida del ninja renegado de rango en un instante una lluvia de sangre apareció por un tiempo cayendo en la capa del ambu tiñéndose un poco rojo por la sangre del ya fallecido ninja kakashi esa esa técnica dijo alarmado el portador del sharingan gai qué pasa acaso conoces esa técnica él sólo asintió kakashi si es el jutsu del dios trueno volador iraisin no jutsu del sensei dijo sorprendido gai que la técnica del yonda y meokage kakashi asentía y los demás se sorprendieron cómo es que lo aprendió kakashi no lo sé yo trate de hacerla pero se me hace imposible pero este es distinto atrajo la mirada de todos en este el ninja desapareció en un destello rojo debe ser que lo creo usando otro tipo de marca gai ya veo miro al ambu con la capa llena de sangre quién es ese sujeto lobo negro jejeje ahora crees en los rumores dijo con una sonrisa macabra y sus ojos rojos se volvían visibles nuevamente los shinobis renegados vieron eso y empezaron a retroceder varios pasos no importa si corren los casare de todos modos kensu eres un maldito dijo y fue corriendo a una gran velocidad el ataco con su espada pero el ambu sacó otro cuna y de dos puncas y lo detuvo le dio una patada al estómago haciendo que se arrodillara ya que le faltaba aire por ese golpe luego recibió un puñetazo en toda la cara mandándolo a volar hacia un árbol y él al haber recibido el golpe soltó su espada el ambu lo agarro lobo negro con que esta es la espada que ha absorbido el ataque de kakashi lo miraba detalladamente a simple vista se ve que es filosa no importa si te mato con ella verdad lo dijo con una sonrisa y desapareció en un destello rojo apareciendo al instante al lado de kensu en un movimiento rápido le cortó ambos brazos kensu grito del dolor y vio como sus brazos caían al suelo y recibió un rodillazo en el estómago dejándolo inconsciente lobo negro mejor cállate o me dejaras sordo con tus gritos lo alzo y salto dirigiéndose donde estaba los demás shinobis de konoha tengan tú señalo a neji ciérrale sus puntos de chakra y tú señalo a sakura tú eres médico verdad ella asintió detén la hemorragia de sus brazos o morirá necesito sacarle información al decir eso sólo lo miraban kakashi hagan lo que le pidan chicos al decir eso ellos sólo asintieron e hicieron lo que les había pedido el ambu lobo negro bueno miro a los demás shinobis renegados creo que es hora de terminar jerje sin crear una pose de manos aparecieron tres clones y todos cargaban kunai de dos puntas al mismo tiempo los tres lo lanzaron hacia los demás ninjas y el original desapareció en un destello rojo una vez que los kunai aparecieron al lado de los ninjas el lobo negro de konoha aparecía y los mataba con el espada de kensu los mataba a todos en menos de siete segundos y sólo dejó a uno vivo ya que había fallado en darle el golpe tienes buenos reflejos jerje al decir eso el ninja retrocedía ninja renegado por favor no me mates te lo suplico el ambu sólo sonrió y concentró chakra en la espada y se empolvió de electricidad llamándole la atención lobo negro vaya esto sí que no lo esperaba dijo mientras miraba su espada y vio al ninja temblando del miedo el ambu lo mató decapitándolo al instante todos los shinobis veían incrédulo por todo lo que habían visto él se les acercó lentamente y los miró lobo negro como está aquel sujeto sakura ya ya está fuera de peligro luego el ambu miró al yuganeji ya cerré todos sus puntos de chakra solamente está inconsciente él sólo asintió y se acercó al ninja renegado que estaba desmayado que haces él sólo ignoró lo que dijo lobo negro y despierta dijo mientras cacheteaba en la cara a kensu al no tener su resultado agarró la espada concentró su chakra haciendo que se envolviera electricidad nuevamente alarmando a los demás sasuke y espera que es lo que haces trato de impedirlo pero el ambu sólo lo tocó y kensu fue envuelto de electricidad haciendo que abra los ojos de golpe y gritara lobo negro dije que despertarás dijo con una sonrisa malévola haciendo que algunos ninjas de konoha retrocedieran por ese acto kensu por porque no me matas dijo algo cansado ya que estaba muy herido lobo negro primero quiero que me digas quién los contrato kensu pudrete y le escupió en la cara el ambu al ver eso sólo sonrió lobo negro ya esperaba eso al decir eso puso su mano en la cabeza de kensu lo miro a los ojos y lo levantó todo para él se volvió oscuro se preguntaba dónde estaba y de repente apareció al frente de él un zorro de nueve colas mirándolo con una sonrisa mostrando unos afilados dientes kurama jejeje nunca pensé que tendría un regalo me divertiré contigo el zorro envolvió el cuerpo de kensu con unas de sus colas y lo empezó a apretar lentamente mientras que en el mundo real el ninja renegado tenía los ojos abiertos como si estuviera viendo algo los demás sólo miraban hasta que empezó a gritar como loco kensu basta por favor te lo suplico basta mátame de una vez por favor al decir eso todos se impresionaron por lo que veían nadie sabía qué es lo que pasaba lobo negro bien me dirás todo lo que quiero saber kensu no no quiero lobo negro entonces lo seguiré haciendo sus ojos rojos brillaron nuevamente e hizo la misma sonrisa anteriormente cada vez que se acercaba su mano a la cabeza de kensu él se empezó para mover en pedirlo pero se le hacía imposible kensu está bien está bien te lo diré pero no me mandes de nuevo a ese lugar por favor lobo negro bien dicho y les empezó a contar del por qué había hecho eso no era nada del otro mundo sólo querían capturar al señor feudal y pedir una gran recompensa para su rescate sólo eso qué estupidez volteó a ver la espada que poseía antes kensu aunque me quedaré con esto kensu haz lo que quieras no me importa lobo negro bueno como tú digas al decir eso le clavo la espada en la cabeza matándolo al instante impresionando a los demás creo que necesitaré una funda para esto dijo mientras miraba su espada bueno será mejor que continuemos y desapareció en un salto y nada ese ese tipo es aterrador kakashi hasta mí me cuesta creer que alguien así exista nunca había un ambu comportarse de esta manera volvió a mirar todos los cadáveres de los ninjas renegados esto parece el infierno gai si será mejor que continuemos con nuestra misión todos asintieron y volvieron para seguir con su camino enten yo quería esa espada dijo con la cabeza agacha mientras que los demás le salieron una gota de sudor en la cabeza pero de repente el ambu apareció nuevamente al lado de ella que quieres lobo negro ten le da la espada a la kunoichi ten ten en serio dijo algo feliz mientras que la sentía solamente pero porque pensé que la querías lobo negro tengo la mía después de todo al decir eso sacó su espada concentró algo de chakra y vio como se envolvió en fuego sorprendiéndola ten ten sorprendente también quiero esa lobo negro jajajaja reía por ese comentario pero esta solo era una sonrisa sincera lo siento esta es mía y desapareció en un salto ten ten bueno al menos tengo esta dijo feliz mientras miraba su nueva arma kiba es extraño en un momento parece un asesino serial pero luego se ve amistoso ten ten no sé qué opines pero me agrada jejeje tengo una nueva arma tengo una nueva arma dijo mientras sonreía fin del capítulo espero que les haya gustado y si es así denle un buen pulgar arriba al vídeo que me apoyan bastante haciendo eso y para que suba la siguiente parte y como dije al principio del vídeo pueden volverse miembros del canal si aprietan al botón de unirse podrán tener más información el enlace o link de mi twitch está en la descripción en donde hago directos casi todos los días también el link de mi wap en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción además pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días para que les notifique de mis directos mi ide de epic games es ronin fanfics por si quieren jugar conmigo algún juego y mi ide está tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado sin nada más que añadir me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de rango medio en adelante y 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